¿Qué es la moda de innovar a la transformación de la universidad? Cuando Ana me invitó hace más de un año a participar en estas jornadas, yo le di un título a la conferencia, que era de la moda de innovar a la transformación de la universidad. Porque a mí innovar me suena siempre al supermercado, que te cambian las cosas de sitio, a Ikea que te ponen las cosas así, pero que no cambia nada. Entonces nosotros hablamos más de transformar. Luego con el tiempo resultó que Fernando, que tenía que venir a dar un curso en un momento dado, lo tuvo que cambiar y al final nos dimos cuenta que el curso era la semana pasada, miércoles, jueves y viernes. Y entonces me dice Fernando, bueno, pues ya te vienes conmigo, yo no tengo clase en este semestre, puedo hacer las cosas a distancia y así ya estamos y tal. Y luego Ana viene y acaba de decir, pues ¿por qué no lo hacéis todos juntos? Y entonces dijimos, bueno, pues si lo hacemos todos juntos, yo creo que ha merecido la pena. No sé, algunas personas que están por aquí, que vinieron al curso, a mí me mereció la pena. Digo, qué bien que sigo aprendiendo, qué bien que la cabeza me sigue dando vueltas y que los afectos me siguen circulando. Entonces, a partir de aquí, claro, tuvimos que negociar una vez más el contenido, tanto de su curso, que lo había preparado de una manera, entonces, claro, dijimos, si lo vamos a dar juntos, pues lo volvimos a hablar. Esto no nos va mal en general porque estamos bastante acostumbrados. He de decir que cuando empezamos hace muchos años a trabajar saltaban algunas chispas porque no es fácil compartir la vida y compartir el trabajo, ¿no? Es algo que se aprende con el tiempo. Pero lo hemos aprendido y, sobre todo, separamos muy bien las cosas y organizamos juntos el curso y organizamos juntos la conferencia, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros hablaremos, como tenemos hasta las 11, la idea es que nosotros, en este estilo que nos caracteriza, nosotros siempre tenemos más preguntas que respuestas, siempre tenemos más preguntas porque cuanto más sabemos, más somos conscientes de nuestra ignorancia. Y entonces, claro, pues siempre nos salen nuevas preguntas. Como les decía la gente del grupo que estuvo con nosotros hace años en un seminario internacional sobre diseño instructivo, me dieron el diploma a la persona que había hecho más preguntas y es uno de los diplomas que más me gustan, de los que tengo. Y entonces, compartiremos durante unos 50 minutos nuestros, bueno, el avance de nuestros pensamientos y luego, pues eso, 20 minutos o así, hasta las 11 que hemos de terminar para que podamos seguir conversando. Luego, pues en el café podemos ir, bueno, no sé si hay café, no lo que sea, seguimos conversando. Y luego en la mesa redonda. ¿Puedes? Así. Bueno, como cambiamos el título, ya nos dijimos, no, de la moda de la innovación, no, tiene que ser algo diferente. Entonces, después de mucho discutir, no les diré, dijimos, ¿soñamos los docentes universitarios con estudiantes galácticos? Bueno, ¿por qué esto? Porque nos dimos cuenta que, en general, los estudiantes son los más olvidados en las instituciones. Hacemos las cosas desde arriba, desde fuera, desde nosotros. Pero pocas veces pensamos en quiénes son los que tenemos enfrente. Y en realidad, nosotros sin, en este caso, sin vosotros, no seríamos nosotros. Yo no soy profesora si no tengo alumnos. No soy conferenciante si no tengo alguien a quien dirigirme. Por eso a mí me gusta siempre, incluso a los que están en la última fila, aquí arriba, me gusta mirarles a los ojos, que no veo los ojos, pero bueno, os intuyo, ¿no? O sea, porque sin el otro yo no soy. Entonces, dijimos, vamos a centrar nuestra reflexión esta vez en los estudiantes. Pero dijimos, ¿cómo empezamos? Dijimos, bueno, podemos empezar en blanco, para que cada uno ponga lo que quiera, ¿no? Con esta, una reflexión tan abierta, ¿no? Pero también podemos empezar... Y entonces pensamos que veníamos a Canarias. Y entonces, como veníamos a Canarias, teníamos que poner otra presentación, que tuviese en cuenta el astrofísico, que tuviese en cuenta el universo que se observa desde las islas. Pero también era un cielo en el cual se estaba intentando buscar a alguien. Y nos pareció muy interesante, encontramos esta imagen de no sabemos qué ilustrador, porque venía como imagen anónima, y entonces pensamos que también podíamos comenzar con una segunda presentación, donde estaba el título, en el cual se veía eso, el cosmos, y dentro del cosmos, un ser que no sabemos quién es y que para nosotros son los estudiantes. Pero también se nos ocurrió que había una tercera posible pantalla de inicio. Es un cómic que hizo Tony Parker basado en la historia de Blade Runner. Entonces, bueno, también podía ser ese principio, ¿no? O sea, porque en realidad, como veréis ahora, nos inspiró ya hace mucho tiempo la película de Blade Runner. Entonces, los dos referentes para poner el título, aparte de nuestro interés por los estudiantes y quién son y quién saben, son, indudablemente, la novela de, que no es 18, es 68, de Philip Dick, sueñan los androides con ovejas eléctricas. Y para nosotros esa novela, igual que la película de Riddle Scott, es muy importante, porque en el fondo es una historia enormemente trágica, es una historia de unos seres, y eso nos conecta con un tema que a Juan y a mí nos interesa, que es el poshumanismo en ese momento, pero que nos interesa también en cuanto a qué es la historia de unos seres que se preguntan, que se preguntan y están en el espacio preguntándoselo, quiénes son, de dónde vienen, cuál es su lugar. Pero, al mismo tiempo, nos permitía recuperar una historia que en su momento para nosotros fue importante y fue un texto que escribimos en el año 1993, en cuadernos, que precisamente podía conectar y servir para ver que las historias personales, igual que las historias profesionales, es un tejido de relaciones a los cuales volvemos y recuperamos, que fue un texto que, bueno, tuvo cierto eco, que el título era Sueñan los innovadores con realidades galácticas. Y esto venía precisamente en el contexto de la reforma educativa del año 92, del año 90, en la cual, desde nuestro punto de vista, los expertos pensaban una realidad que realmente no existía. Y decidieron que se tenía que conformar un sistema educativo desde lo que ellos consideraban que era la realidad, pero que no se adecuaba ni a lo que sucedía en los centros, ni a las concepciones que los docentes tenían. Y simplemente pensaron que un cambio, una innovación colocada de arriba a abajo, iba a ser inmediatamente aceptada. Y como Juana suele decir con frecuencia, que nos íbamos a dormir conductistas y nos levantábamos todos constructivistas. Entonces, eso también de puente con este nexo, y ahí todo esto se amalgamó y fue lo que configuró el título de nuestra intervención. Entonces, como dijo Javier, nosotros nos movemos en diferentes grupos, siempre nos interesa el trabajo en grupo. De hecho, hace tiempo, una persona me hizo una entrevista y me dijo, ¿por qué nunca firmas artículos solos? ¿Por qué siempre escribes con otros? Y yo siempre, y Juana también, pensamos que es la mejor forma de pensar. O sea, piensas con otros y piensas para otros. Entonces, nosotros tenemos un grupo de innovación docente desde el año 2008, o sea, asumido como grupo en la Universidad de Barcelona, y es que se llama Indagat. Estas son fotos de nuestros encuentros y de nuestras reuniones. Pero una de las peculiaridades que tiene este grupo es que se unen docentes que están en diferentes enseñamientos, se dice en Cataluña, en diferentes grados. Hay personas de grado de Bellas Artes, de grado de Pedagogía, de grado de profesor o profesora de Educación Primaria, de Educación Infantil y Educación Social. Eso crea un intercambio muy rico y siempre hemos pensado que era mejor esa mezcla, que era mejor ese revoltillo para generar ideas y simplemente para poder generar cruces que nos complementan. Y esto es un mensaje a la apertura, a que los grupos se abran y que entren en relación con otros, porque realmente es muy fértil y muy creativo. Dentro de este grupo hemos generado, en nuestra universidad hay dos líneas, lo que se denomina proyectos de innovación, pero también hay proyectos de investigación. Y ahí hay un punto que a nosotros nos interesa mucho y que en las universidades lo olvidamos y que ahora hay toda una línea y que nosotros cuando trabajamos con los colegas de otros países vemos que es absolutamente normal, que es que las personas vinculan su investigación, su investigación publicada después en JCR, etc., etc., con la docencia que hacen. Entonces, no es que la docencia es una cosa que hago y los papers que escribo son otra cosa, sino que la gente precisamente cuenta muchas historias que tienen que ver. En el mes de abril estuvimos en el Congreso de la ERA de la American Educational Research Association en Nueva York, que éramos este año 15.000. 17.000. 17.000 personas, todo un espectáculo. Y entonces era impresionante la cantidad de papers que se presentaban de investigación, que se presentaban basadas en la docencia de las personas que lo presentaban. Entonces, bueno, estas son algunas de las cosas que nos interesan. Por ejemplo, introducir toda la filosofía DIY, de Do It You Are Self, que es una filosofía en realidad, una perspectiva punk, de aprender por ti mismo, pero en compañía. Y entonces, bueno, ¿esto qué significa llevarlo a la universidad? Bueno, hay que decir que estuvo conectado primero con un proyecto europeo. Sí. Luego, la idea de algo que lo hemos compartido la semana pasada con los compañeros y las compañeras que vinieron al seminario, que es la idea de las cosas que no sabemos. O sea, investigar sobre lo que no sabemos. Nosotros lo denominamos las zonas grises o las zonas de invisibilidad. Y esto surgió a raíz de que habíamos acabado un proyecto muy intenso y muy interesante con un grupo de estudiantes. Y cuando al final, con la colega con la que yo trabajaba, nos preguntamos, pero, ¿qué han aprendido los estudiantes? Y nuestra respuesta fue, no lo sabemos. Sabemos lo que nos han dicho, pero no sabemos lo que han aprendido. Y eso decidimos denominarlo como zonas de invisibilidad. Y entonces hicimos investigación sobre eso, de la perspectiva de los estudiantes, de la perspectiva de los docentes. Y luego también la idea de, y esto es lo que estamos trabajando ahora, de cómo fomentar la implicación de los docentes y de los estudiantes. Y qué significa la implicación para docentes y la implicación para estudiantes. Y luego, otra vía que en estos momentos estamos planteándonos, y esto es algo que también, bueno, hemos presentado un proyecto de innovación docente relacionado con ello, es que el cómo enseñar en compañía. Y esto a nosotros es un desafío, porque en estos momentos intentamos estar en clase no un docente que da un tema y luego entra otro, sino convivir en el espacio de clase dos o tres docentes. Y entonces ver qué sucede a partir de esos cruces, y cómo esos cruces afectan a los estudiantes. Y entonces, bueno, esto es una publicación derivada del proyecto de la perspectiva DIY en la universidad. Y ahora, precisamente, estamos escribiendo un libro con los colegas que se llama Enseñar en compañía, y tiene como subtítulo una frase de un estudiante, pero vais a continuar viniendo juntos. Que nos pareció muy reveladora de la posición de los estudiantes. También organizamos encuentros, el último fue en el 2017, que era comprender a los aprendices nómadas, y esta noción de aprendices nómadas es como nosotros concebimos a los estudiantes, pensamos que los estudiantes son aprendices nómadas, y lo que significa, y que sabemos sobre cómo aprenden los jóvenes, implicaciones para la educación. Y una de las cosas que estamos intentando hacer es descentrar los espacios de encuentro y colocarlos y llevarlos fuera de la universidad. Y en estos momentos trabajamos muy cerca con el Museo de Arte Contemporáneo, con la Fundación TAPI y con otras entidades, precisamente porque creemos que la universidad debe ir a la sociedad y debe ocupar espacio dentro de la sociedad. Y algo que ha sido una constante entre nosotros, y lo cual vamos a hablar después en la conversación que va a moderar Javier Marrero, es que desde hace tiempo, frente a nuestra insatisfacción de cómo la universidad concebía de una forma excesivamente tecnológica o tecnologizada la innovación docente, nos planteamos que el foco para nosotros quería estar en la relación, y no en los artefactos, y no en las rúbricas, y no en este tipo de cuestiones. Y entonces, bueno, por eso colocamos esto. Y esta semana pasada, y como parte de esta manera de entender el cómo nosotros pensamos y cómo nosotros actuamos, pues bueno, estos son fotos del encuentro con los compañeros y con las compañeras que nos reunimos en el edificio central de la Universidad de La Laguna, en un encuentro que al final acabó siendo las relaciones pedagógicas, tientos para una pedagogía de los afectos en la universidad. La noción de pedagogía de los afectos puede llamar mucho la atención, a Mamen el tema de los tientos le encanta y le fascina, porque es tentar y moverse y no saber hacia dónde va, porque siempre el tentar significa eso. Pero lo que intentamos durante tres días fue compartir que necesitamos conceptos, conceptos que guíen la práctica, conceptos que guíen las relaciones, y que los espacios del encuentro lo que significa es que pueden activar esos conceptos. Y que si esos conceptos se activan y los comprendemos, los decidimos explorar, luego eso afecta a nuestras relaciones cotidianas y en la práctica. En este contexto, una cosa que nos está interesando mucho últimamente es todos los múltiplos discursos que hay sobre la necesidad de transformar la universidad, la necesidad de pensar la universidad. Yo no pienso en la universidad del futuro, porque el futuro no existe, yo pienso en la universidad del presente, porque el presente es el futuro, como me enseñó un párvulo de cinco años hace años, el presente es el futuro. Y lo que hagamos hoy será la universidad mañana. Por ejemplo, este edificio, cuando se construyó, ya creó toda una serie de imposiciones que son muy difíciles de cambiar. Entonces, estamos recogiendo toda una serie de discursos que están afectando a la universidad. El primer discurso es que las grandes corporaciones han descubierto lo que nos dijo hace bastantes años Delors, que la educación contenía un tesoro. Pues ahora han descubierto las corporaciones y saben que en la educación hay un tesoro, pero un tesoro económico. Entonces, hay muchas, 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 muchas corporaciones que están viendo la posibilidad de meter, ya tenemos cada vez más universidades privadas. Cuando yo empecé a estudiar hace muchísimos años, había 14 universidades públicas. Hoy hay 50 universidades públicas y 20 privadas. Entonces, bueno, eso tiene, yo no hago ningún tipo de juicio de valor, sino que estamos explorando un tema. Entonces, en estos momentos hay una serie de discursos, no los vamos a analizar en profundidad, pero para que veáis que hay muchísimas perspectivas. Por ejemplo, en esta semana, hoy y mañana, en Salamanca, hay una reunión de la CRUE sobre la necesidad de innovar la universidad. Entonces, leo, educación, la universidad busca un camino de la innovación. Entonces, digo, bueno, voy a ver. Primera cosa destacada. Tres de cada cuatro encuestados en un estudio de Ipsos opinan que la formación online puede facilitar acceso a la universidad de grupos sociales en situación desfavorable y dos de cada tres encuestados valoran como positivo el campus virtual. ¡Guau! Esto es la innovación de la universidad. Ahora, más de lo mismo, pero online. No se plantean las cuestiones sociales, no se plantean quiénes son los estudiantes, no se plantean las cuestiones económicas, no se plantea la noción de conocimiento, no se plantea la noción de aprender, de aprendizaje, nada. Lo online, el campus virtual. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con campus virtual. O sea, no analizan cuáles son las situaciones, cuáles son las relaciones, etcétera, etcétera. Bueno, es un discurso. Seguimos. Hay otros. La pedagogía de la universidad española vista desde Cambridge. Claro, nos queremos comparar con otros países. Claro, cuando tú entras en Cambridge dices, bueno, hemos de entender la cultura anglosajona y la cultura de la universidad de Cambridge. La cultura anglosajona siempre ha sido esencialista. Van a los temas en profundidad. La cultura más mediterránea es enciclopedista. Hemos de saber de todo un poco. Entonces, claro, es una forma muy diferente de organizar la universidad. Pero solo cogemos las cosas superficiales. Seguimos. Los empresarios huyen de la teoría. Entonces, claro, yo me pregunto qué significa teoría. Yo hago una distinción entre teoría y beborrea. La teoría a mí me tiene que posibilitar entender un fenómeno. Yo muchas veces en la universidad veo que más que teoría tenemos prescripciones. Yo me quiero preguntar qué se entiende por teoría. Los alumnos de pedagogía, claro, yo doy clase en pedagogía, dicen, los profesores dicen una cosa y hacen otra. Esto está muy alejado de la realidad. Esto es muy teórico. Bueno, nosotros pensamos que la universidad actual ha de pensar todas estas cosas. Nosotros al menos las estamos pensando. La era del aprendizaje sin fin. Y muchos de los estudiantes les parece que ya lo saben todo. O sea, no, la universidad no me puede dar nada. O sea, ¿qué está pasando? Que mucha gente piensa que la universidad no puede aprender nada. O sea, esto lo oigo. Yo voy en metro y no sabéis lo que aprendo de los estudiantes. Yo coincido con estudiantes de psicología y de educación. Voy anotando. O sea, porque... Un tercio de los puestos de España peligrarán en 2030 por la automatización. ¿Qué hace con esto la universidad? ¿En qué nos va a afectar? ¿Qué esperan de nosotros la sociedad en la formación de los jóvenes? El Foro Económico Mundial. Habilidades para encontrar trabajo en el siglo, en el 2020. Capacidad para resolver... Uy, una B que se ha ido... Perdón, perdonad. Problemas complejos. Pensamiento crítico, creatividad. Dice, si luego la gente trabaja de camarero, trabaja en trabajos totalmente de servicios, o también, como ya se lo preguntaba hace muchos años, cuando en los años 80, cuando se hizo una transformación del currículum que querían, en Estados Unidos, que querían que la gente tuviera pensamiento, o sea, habilidades de pensamiento de orden superior, y había un sociólogo que decía, y no solo para el trabajo, sino para la vida. En una sociedad democrática, la gente tiene que tener todo este tipo de pensamientos. Lo que pasa es que si los tienen, ojalá pueda haber una revolución, porque si tú piensas críticamente, eres creativo, etcétera, etcétera, y los trabajos a los que tienes acceso. En España hay un treinta y pico, treinta y tantos por ciento de jóvenes en paro, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar una universidad en este contexto? ¿Y qué significa la capacidad para resolver problemas complejos, pensamiento crítico y creatividad? ¿Qué significa en términos de proporcionar una enseñanza para promover todo este tipo de cuestiones? No necesitamos examines ni asignaturas. Yo no podría estar más de acuerdo, no podría estar más de acuerdo con el señor Negroponte. En este caso, en muchos no estoy. Presky, Presky. ¿Eh? Presky, Mark Presky. Ah, Presky, perdón. Estaba mirando Presky. Yo en otros muchos aspectos no estoy de acuerdo con él. Por ejemplo, dice que los nativos digitales ya saben todo. Y yo le digo, incluso los nativos tienen que aprender la lengua. ¿Ustedes conocen algún nativo que no tenga que aprender la lengua? Y cuesta muchos años aprender una lengua, ¿no? O sea que, bueno, pero en este caso, pero claro, ¿qué significa esto para nosotros? Nosotros significa que, como decía Javier, hemos de cambiar toda nuestra mirada sobre el conocimiento. Yo estuve en la creación de los planes de estudio para Bolonia y yo pienso que fracasé totalmente porque yo proponía ir más allá de los ámbitos disciplinarios, historia de la ecuación, psicología, y elegir cuatro grandes temáticas que los aglutinaran todos. Fue imposible. Yo quiero dar historia de la educación, yo quiero dar teoría de la educación, yo quiero dar psicología del aprendizaje, yo quiero dar... Yo vi que no estábamos dispuestos a aprender, por lo menos la gente que estábamos en aquella comisión. Entonces, claro, ¿cómo voy a cambiar? ¿Y cómo voy a no hacer exámenes si yo pienso que la única manera de evaluar es con pruebas de papel y lápiz? Tengo que hacer un cambio brutal y con preguntas que yo ya me sé y que los estudiantes tienen que responder a lo que yo digo. Y esto pasa como nos decía un estudiante de secundaria, dice, estudio, voy a clase, estudio, tomo nota, apruebo los exámenes y a los 15 días no me acuerdo de nada. Algo no funciona, no digo que sea así en todos los casos, pero esto son preguntas que a nosotros nos salen. Este trabajo tiene un premio, todo tiene que tener un premio. Ahora venga, la gamificación, vamos a entrar para puntos, premios. Cuando hay un premio, alguien gana y alguien pierde. Tenemos que estar igual de preparados para ganar como para perder. ¿Qué implica todo esto para la educación? Solo es a base de los mejores, los que... El triunfo tecnológico en inglés. Venga, ahora todo el mundo tenemos que hablar en inglés y tecnología solamente post-digital. O sea, tecnología post-digital. Pero hay muchas tecnologías que son fundamentales en la vida. Yo este año comencé en todos los cursos que di preguntando, y os lo pregunto, ¿podríais vivir sin móvil? Os lo pregunto, ¿podríais vivir sin móvil, sin teléfono móvil? ¿Podríais vivir sin teléfono móvil? Volvedlo a pensar, ¿podríais vivir sin teléfono móvil? Ahora, la siguiente pregunta, ¿podríais vivir sin agua potable? Pues en estos momentos hay más problema en el agua potable que en la tecnología post-digital. Pensemos cuáles son los problemas fundamentales. Pensemos lo que realmente nos implica y nos afecta como seres humanos. Bueno, otra cuestión es que en estos momentos hay una transformación increíble de los campus, sobre todo en las universidades privadas, también en algunas públicas. El MIT hace, ¿cuánto fue? Hace tres años. Se planteó un cambio, una remodelación global de su campus en Cambridge y tenía 200 personas captando fondos de los exalumnos del MIT, que son ahora ministros de sus países, CEOs de corporaciones, etcétera, etcétera, porque necesitaban no sé cuántos miles de millones de dólares para transformar todo el campus en lugares, pues eso, abiertos, donde la gente se sienta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sobre todo las universidades privadas, para captar, seguir captando clientes, se están haciendo unas inversiones, las universidades públicas, Podemos poquito. Algunas lo hacen. Esta es la Universidad de Alvaralto, de Finlandia, y nosotros conocemos también, por ejemplo, la Universidad de Oulu, que os mostramos en el curso, que están implicados en esa transformación también de los edificios. Bueno, pues todo este discurso nos lleva a una serie de preguntas que seguiremos discutiendo durante esta presentación. Y la segunda pregunta es, frente a todo esto que ha descrito Juana, ¿cómo se posicionan los jóvenes? No voy a entrar yo a quiénes son los jóvenes, porque eso le toca a ella, pero sí, ¿cómo se posicionan los jóvenes? Esta es una clase en la que yo estoy, y he señalado en la foto actitudes de los jóvenes. Está quien está bostezando, está quien mira hacia otro lado, está quien está durmiendo, está quien tiene ganas de irse. Son los estudiantes en una clase, y para mí fue muy importante tener esta foto, y además ponerle flechitas encima de los estudiantes, porque son formas de estar en nuestras aulas. Pero también son formas de estar en nuestras aulas esta, y es en la misma clase. Quien te pide que tiene algo que decir, que ha establecido una conexión, que esta conexión se hace en público, etc. También yo organizo la clase mediante proyectos, los cursos mediante proyectos, entonces los estudiantes tienen que investigar, entonces esto supone una modificación de las maneras tradicionales de cómo la docencia se organiza. Pero los estudiantes en las clases son todo esto, quien se duerme porque está cansado, o porque no le interesa, o porque ha desconectado, quien está conectado y se vincula con lo que plantea, y quien se arriesga contigo a ensayar nuevas formas de explorar, de narrar y de indagar sobre aquello que está aprendiendo, y se involucra, e intenta afrontar las tensiones del trabajo en grupo, intenta afrontar las tensiones del no saber, intenta afrontar la incertidumbre de que el profesor no les dice ahora tienes que hacer esta actividad, y esta actividad va a tener tantos puntos y esto te va a contribuir, sino les lleva a un continuo donde van sucediendo cosas, donde sabes cómo empiezas, pero no sabes cómo transitas ni cómo vas a acabar, y entonces los estudiantes se encuentran con todo eso, pero se encuentran con todo eso contigo, y cuando llega el colega de la hora siguiente, se encuentra con otra experiencia, entonces tienen que adaptarse, y tienen que buscar lo que les es más económico, no lo que les representa menos esfuerzo, sino lo que les implica dentro de esa diversidad que le planteamos, cómo ir lidiando, como decía un estudiante, con la manía de cada uno de vosotros, porque ellos identifican que nosotros tenemos manías, y lo importante para aprobar un curso muchas veces es saber cuál es nuestra manía. Entonces, a partir de ahí, también los estudiantes nos regalan frases como esta. Recuerdo que habíamos invitado a un colega inglés, que nosotros valoramos mucho, porque seguramente es una de las personas que en estos momentos está situando el pensamiento educativo, y muchas de las cuestiones que nos preocupan, a todas las personas que estamos aquí, que es Dennis Atkinson, que escribió un libro para mí muy importante, que se llama Pedagogías contra el Estado, y ahora ha escrito uno que lo ha publicado en el 2017, que se llama, y el título lo amo, Pedagogías desobedientes. Y entonces, una de las cosas, comenzó el seminario, y él comenzó a explicar, pues eso, lo que él sabe, lo que cuenta, y el segundo día viene un estudiante y me dice, ¿le puedes plantear a Atkinson que no nos enseñe lo que sabe, sino que nos enseñe lo que ama? Entonces, yo se lo traduje, se me queda Atkinson mirando y dice, ¿y eso cómo lo hago? Porque yo venía a compartir lo que sabía, y el desafío que me está planteando el estudiante es que enseñe lo que amo. Entonces, claro, eso le llevó a reestructurar todo el curso a Trompicone, porque además, él, como muchos anglos, es monolingüe, solo hablaba inglés, y entonces, y a raíz de la reflexión que eso le generó, en este nuevo libro de Pedagogías desobedientes, es muy interesante, porque menciona como una parte muy importante del pensar para ese libro el desafío que le planteó el curso de Barcelona. Pero a mí esta frase siempre me ha resonado y ha sido una provocación en el sentido de cómo comparto con los alumnos no aquello que sé, sino aquello que amo. Porque los alumnos dicen, cuando compartes con nosotros lo que ama, lo compartes de otra manera que cuando compartes solo aquello que sabes. No sé lo que significa la diferencia de compartir lo que amas y compartir lo que sabes, pero creo que es un profundo desafío y aquella persona nos dejó y dentro de nuestro grupo es algo que siempre late, si cuando estamos en una clase, si cuando estamos con los estudiantes o estamos divulgando y compartiendo con otro aquello que hemos hecho, que hemos investigado, si estamos compartiendo lo que amamos o simplemente lo que sabemos. O hemos logrado en algunos momentos fusionarlo los dos. Entonces, dentro de esto, nos hemos comenzado a interesar por autores, por colegas, que nos dan una visión diferente de quiénes son los jóvenes, quiénes son los estudiantes. Y entonces, nosotros este libro, coordinado por Inma Stevsky, nos ayudó mucho, que se llama Nomadic Education, Variation of the Theme by Deleuze and Wattari. Y es toda la influencia que Deleuze y Wattari están teniendo, a veces un poco verborreica, pero otras veces permite pensar desde otros lugares. Y entonces, en este libro, una de las cosas que señalaba es que los jóvenes hoy son nómadas por definición. Y nómadas quiere decir que se están moviendo constantemente, no solo geográficamente, no solo espacialmente, sino se están moviendo mentalmente. Y este moverse mentalmente a los adultos, a los formadores, es algo que a veces nos desconcierta, porque pensamos que están en un lugar y seguramente a la sesión siguiente con ellos ya se encuentran en otro lugar. ¿Por qué? Porque tienen un flujo de información y de relaciones que nosotros no compartimos y que entran fuera de nuestro espacio. Pero en esta frase también dicen algo que para nosotros es muy importante, que es los jóvenes a menudo practican el silencio. Y el silencio es ese lugar de no saber, esas preguntas difíciles con las cuales los interpelamos y ellos, su respuesta es el silencio. Recuerdo una vez unos estudiantes que decían, pero Fernando, no te preocupes, porque intentan cuidarme dentro de mi angustia a veces, no te preocupes, el silencio también es una forma de estar. No pienses que cuando estamos en silencio no estamos, es que estamos de otra manera. Pero esta doble idea de los jóvenes son nómadas, que siempre se están moviendo, pero los jóvenes a menudo se mantienen y están en silencio, ese silencio es algo que nos perturba. Porque ese silencio es, no sabemos lo que están pensando, no sabemos cómo se relacionan con nosotros, no sabemos cómo se relacionan con aquello que intentamos compartir con ellos y con ellas. Pero también hay otra cuestión y estas dos imágenes nos sitúan de colocarnos a un mismo nivel de horizontalidad, que es cómo nos podemos comunicar con los jóvenes si no hablamos su lengua, si no los conocemos. Y hablar su lengua no es utilizar su mismo argot, es comprender desde dónde piensa en el mundo, es comprender cuáles son sus tensiones, sus angustias, sus inquietudes, su sentirse perdido. En aquella investigación que les comenté sobre las zonas de no saber, les preguntamos a ellos cuáles eran las zonas de perplejidad, de no saber que les representaba la relación con nosotros y con nosotras, y eso fue muy importante para descubrirnos mutuamente. Entonces, ¿cuál es su lengua? ¿Cuáles son sus códigos y modos de pensar? ¿Dónde no navegan? ¿Dónde se detienen? ¿Dónde se pierden? Esto para nosotros es muy importante. Pero sobre todo es muy importante para nosotros vivir con una tensión y vivir con algo que nos representa y nos aporta y que nos genera perplejidad. Y es esta frase de Elizabeth Erfurt cuando dijo quiénes piensan los profesores que son sus estudiantes y quiénes llegan a pensar los estudiantes que son ellos mismos. Y ahí hay una tensión en nuestros encuentros, porque nosotros siempre tenemos una idea de quién son los estudiantes, pero no sabemos cómo los estudiantes se piensan a sí mismos. Y ahí nos instalamos dentro de una paradoja que es enormemente compleja y que lleva a Elizabeth Erfurt a decir que toda relación pedagógica en la universidad es una relación imposible. Se basa en una imposibilidad. Y es la imposibilidad que se instala en el no saber. Y por eso decía otro colega, en este caso Elliot Eisner, que los profesores siempre se decepcionan de los estudiantes, pero los estudiantes también se decepcionan de los profesores. Y entonces esto es un lugar para compartir y que para nosotros es profundamente importante. Bien, esto nos va llevando a intentar acercarnos más a quienes son los jóvenes hoy, ¿no? O sea, dónde están, qué piensan. Cuando Fernando hablaba de la parte del nomadismo, me acordaba del arquitecto que dio la conferencia en un congreso que fuimos a Lovaina, que decía que los nómadas siempre vuelven al lugar. Y esto es interesante, porque sí que es verdad que los jóvenes son nómadas, pero siempre vuelven a los lugares. Y a veces esos lugares no les dejan mirar de otra manera a esos lugares. Bien, hoy los jóvenes son bastante diferentes a lo que cuando nosotros éramos jóvenes, incluso a los que sois más jóvenes que nosotros, ¿no? Son bastante diferentes. Son, por una parte, de alguna manera están involucrados en cuestiones sociales, en problemáticas, etcétera, etcétera, pero también son jóvenes en esto. En este momento hay una idea muy narcisista de la juventud, ¿no? De disfrutar, de no tener responsabilidades, etcétera, etcétera. consumista, muy consumista, ¿no? Entonces, bueno, vale, todos esos jóvenes que tienen unas vidas fuera de la universidad y tal, llegan a la universidad y se encuentran, en general, hablamos de en general, con una idea de la enseñanza que Cuban, en una investigación que hizo sobre 100 años de cambio o no cambio en la enseñanza en Estados Unidos, con todos los movimientos de renovación que había habido tanto en la escuela como en la universidad, llega a esta conclusión que en la mayoría de las ocasiones enseñar es decir, aprender es decir, aprender es escuchar y el conocimiento es lo que ponen los libros. Entonces, claro, es la primera cuestión que nosotros nos hacemos. A ver, tenemos una serie de jóvenes por ahí que tienen toda una serie de visiones sobre la vida. Llegan aquí y se encuentran muchas veces con clases como esta, ¿no? O sea, yo soy el profesor, soy el que sé, ¿no? Yo, como les decía el otro día, la teoría hidráulica, yo tengo todo el saber, vosotros sois vasitos vacíos, yo os lo meto y tenéis que reproducir lo que... ¿Cómo casa esto? ¿Cómo casa esto? Cuando luego veremos que los jóvenes hoy tienen acceso a muchísima información que ni siquiera los profesores llegamos, pero información no quiere decir ni sentido ni conocimiento. Incluso a veces la información lo que les impide es profundizar. Por ejemplo, bueno, esto lo avanza un poco de lo que hablaremos luego se les ha llamado a las generaciones actuales desde la generación Einstein, o sea, la más preparada y maravillosa, hasta la generación estúpida que dice Nicolás Carr que, bueno, que es totalmente shallow, ¿no? O sea, que no profundiza en nada porque tiene tanta información que no le puede dar sentido. Bien. Entonces, ya hace mucho tiempo que esta idea de enseñar y aprender está siendo cuestionada. Está siendo cuestionada y decir, no, esto no es enseñar y aprender, esto es traspasar información este libro, por ejemplo, es bastante interesante porque analiza toda una serie de culturas donde la gente aprende en estos momentos, o sea, que el aprendizaje es mucho más y se da en muchos más lugares que en la propia universidad, ¿no? Entonces, lo que sabemos hoy de qué significa aprender, o sea, lo que implica aprender es que aprender implica un desafío de las estructuras de conocimiento y las creencias actuales. Es decir, que si yo llego a la universidad y salgo pensando lo mismo que pensaba cuando salgo de la universidad, no he aprendido nada. Seguro que he aprobado muchos exámenes, ¿no? El otro día nos decía un compañero que personas que están haciendo magisterio le decían que no, que las estrellas no se movían, que el universo estaba parado. Estas personas han hecho una básica, un bachillerato y están en la universidad. O sea, y hay cantidad de personas que hablas con ellas cuando han terminado una carrera y no han transformado sus visiones de cuando entraron. ¿Han aprendido? No lo sé. ¿Han aprobado? Sí. Pero aprender es aprobar. Estas son las cuestiones que nosotros nos hacemos. Que tú apruebes un examen significa que has aprendido. ¿Se han movido tus estructuras de conocimiento? ¿Te han posibilizado pensar otro tipo de cosas? ¿Te han desafiado en tus creencias actuales? Si esto no ha sucedido, para esta visión sobre el aprender, no ha habido aprendizaje, ha habido un aprobado, ¿no? También implica la estimulación del cerebro. O sea, no es solamente tomar notas y ya está, sino las neuronas tienen que estar activas. Las neuronas tienen que estar... A mí a veces me gustaría, ojalá tuviera... Yo a veces pienso, tengo que ir a ver si hay alguien en la universidad que trabaje con neurociencia y que tenga de estos sensores que se pueden poner en la cabeza y entonces coger una clase donde trabajas por proyectos y la gente discute y tal y otra de este tipo para ver dónde se mueven más las neuronas, ¿no? Porque esto se puede ver, ¿no? Entonces, a ver, en una clase expositiva puedes aprender muchísimo y las neuronas te pueden ir a mil, pero no necesariamente. Entonces, claro, la cuestión para nosotros siempre, con lo que decía Fernando, ¿cómo sabemos lo que han aprendido? Sabemos lo que dicen, sabemos lo que son capaces de repetir. Incluso, a veces, las preguntas que les hacemos son totalmente previsibles, son una repetición de lo que nosotros hemos dicho. Pero, ¿hasta qué punto les ha permitido mover las neuronas del cerebro? Una cosa que nosotros tenemos un problema en la universidad y en la enseñanza general es que el aprender necesita tiempo para la reflexión, la consolidación y la internacionalización. Y, claro, con cuatrimestres eso es boom, o sea, empiezas y terminas. Yo me he encontrado estudiantes y seguro que vosotros también que pasan tiempo y te los encuentras y dicen, Juan, aquello que nos explicabas, aquello que trabajábamos en tu clase lo he entendido ahora cuando he ido a trabajar a tal sitio y he podido hacer una conexión. Seguro que os ha pasado, ¿no? No ha sido en aquel momento. Entonces, claro, esto es un problema que tenemos en la universidad que es como bastante insalvable, ¿no? O sea, ¿cómo podemos dar ese tiempo cuando en realidad terminamos la asignatura y punto pelota? Se ha terminado, pasas a la siguiente. Entonces, claro, ahí tendríamos que ver cómo podríamos enlazar más la enseñanza de tal manera que fuera fluyendo y que pudieras tener ese tiempo para la reflexión, para la interiorización, etc. No está ligado a un tiempo y a un espacio. No aprenden a lo mejor en la clase. Nosotros, una cosa que intentamos es que se lleven las cosas de la clase fuera y que traigan las cosas de fuera adentro. De tal manera que haya un intercambio entre lo que ellos están aprendiendo y haciendo fuera que a lo mejor no se dan cuenta que están aprendiendo y el conocimiento que les puedes dar en la universidad desde una reflexión, desde otros autores, etc. Porque a lo mejor no aprenden en la clase, a lo mejor aprenden cuando salen fuera y hablan con alguien o... Yo siempre cuento la historia de que fui a trabajar con un grupo de chavales muy, muy, muy difíciles y había hecho magisterio y psicología y yo no los podía entender. O sea, toda la psicología que había estudiado, todo, no los podía entender. Fui a ver una película de Bruce Lee en un pueblo de Cataluña y ahí entendía a mis estudiantes. Los vi. Vi quién eran. Porque lo que yo... Mis estructuras de pensamiento hasta entonces no lo podía reconocer a estos. Nadie me había hablado de este tipo de personas, ¿no? Entonces, esa idea fomentar y trabajar con los estudiantes que, bueno, que pueden aprender en cualquier lugar y en cualquier momento que se lo lleven, que no lo dejen en la clase. Yo digo, no dejéis esto aquí. Llevaroslo fuera. Pero traed, traed. A veces abro las ventanas y digo, traedlo de fuera dentro. Porque si no hay entramado, si no hay andamiaje, no hay aprendizaje. Y otra cosa que hemos trabajado bastante es que es para nosotros aprender con sentido a través de los que hemos hablado. Recuerdo que una vez una madre de una escuela se enfadó conmigo porque dijo, mi hijo va a una muy buena escuela y no aprende como tú dices. Y digo, no, yo solo hablo de aprender con sentido. Tu hijo puede aprender de otras maneras. Depende de la concepción que tenga. Entonces, esto que vamos a compartir ahora puede estar de acuerdo o no, pero es lo que nosotros hemos encontrado que es lo que fundamenta, lo que se entiende. Aprender con sentido para nosotros lo que significa es aprender como forma de algo que te afecta, de algo que tiene que ver contigo, de algo que te hace cambiar tu mirada, como decía Juana, sobre las cosas. Aprender con sentido tiene que ver con aquello que te ilumina para que puedas establecer relaciones, etc. Y a esto es algo que le hemos ido dando vueltas, lo hemos contrastado con las referencias, tal y como también señalaba Juana y no solo con esta. Aunque al final del camino en estos momentos se nos plantea una nueva paradoja de la cual luego hablará. Pero bueno, la primera idea es que aprender tiene que ver con arriesgarse. Aprender tiene que ver con desafiar nuestros lugares de donde siempre hemos estado. Por eso, una de las cosas que yo disfruto mucho con nuestro grupo de innovación docente es que siempre nos planteamos retos nuevos. Siempre, nunca nos quedamos debajo del árbol a disfrutar de lo que hemos conseguido. No, otro nuevo desafío. Y otro nuevo desafío que nos permite siempre estar en tensión y esta tensión para nosotros es enormemente productiva. Entonces, dentro de este arriesgarse, sabemos que se aprende con sentido a partir de lo que leemos, de lo que vivimos, de lo que investigamos, de lo que escuchamos, de otro. En primer lugar, cuando se contextualiza lo que se aprende. Y yo creo que esto es un serio problema no solo de la universidad, sino de todo el sistema educativo. Las cosas se aprenden sin contexto. Recuerdo una vez que me encontré con una estudiante chilena, una excelente estudiante, iba a una escuela privada. En Chile saben que, bueno, el sistema educativo es muy clasificador y reproduce un modelo social que, bueno, que emerge a partir de la dictadura. Pero, bueno, esto es un tema muy diferente. Y entonces, ella había hecho un proyecto magnífico sobre una matemática del siglo XVII, pero la finalidad de ese proyecto era que aprendiese a resolver la ecuación que esta matemática, una mujer, había resuelto en ese momento. Siento no recordar el nombre de esta mujer. Agassi. ¿Bien? ¿Quién? Agassi. Agassi. Vale, entonces, fue muy interesante porque nos enseñó con triunfo el trabajo, había obtenido la máxima nota. Y entonces, nosotros le comenzamos a preguntar ¿y qué impacto tuvo esta reformulación en la comunidad de matemáticos hombres? ¿Qué debates se estaban planteando en el campo de las matemáticas en ese momento? ¿Qué efectos tuvo? Y ella comenzó a decir no sé, no me lo han preguntado, no sé. Dice, pero sé resolver la ecuación. Para nosotros fue un ejemplo extraordinario en lo que significa aprender sin contexto. Geron Brunner decía que los seres humanos crecemos en historias. El contexto es las historias de las cosas. Hay una noción que ahora viene de los nuevos materialismos y es muy interesante y que viene sobre todo de Donna Haraway que es la necesidad de hacer la genealogía de las cosas. De por qué se piensa como se piensa, de dónde viene este recorrido. Porque si situamos la genealogía de las cosas, las cosas que aprendemos tienen sentido y no las olvidamos. Por ejemplo, a mí a veces cuando hablo con colegas de matemáticas o de física, siempre te da la sensación de que aquellas cosas y antes nos reíamos con un compañero, son esas cosas puras que los ángeles han bajado del cielo pero que no tienen historia, que los matemáticos nunca se han peleado ante ellos, que han abandonado caminos por sus afectos y sus broncas. No, no, todo baja del cielo, todo es puro. Entonces, la idea del contexto para nosotros es esencial. Hablábamos en el curso con las compañeras por qué Piaget pensó como pensó y no sólo qué dijo Piaget o qué dice la gente sino cómo construye ese pensamiento. Ese es el contexto y aprendemos con sentido cuando aprendemos con contexto. Otra cuestión y ahí por eso es lo que hemos comenzado a investigar ahora es cuántos se sienten implicados. La noción de implicación es resbaladiza pero la noción de implicación es muy importante porque es aquello que aprendo que tiene que ver conmigo. No que me gusta o que me interese sino que me hace descubrir cosas de mí, de mi relación con los otros, de mi relación con el universo que son diferentes. Lo que pasa es que las formas de implicarse no son homogéneas y eso a veces nos desconcierta pero desde la escuela infantil hasta la universidad es algo que le damos vuelta. Cómo lograr experiencias de implicación, cómo experiencias que le ayuden a cambiar ese lugar inicial del que hablaba Juana. Otra cuestión que para nosotros la vamos verificando que aprender con sentido es descubrir el mundo en compañía de otros. Y esto no significa que solo valoremos la actividad de grupo pero sí que valoramos que aquello que tú has descubierto, aprendido o reflexionado es muy importante que lo pongas en circulación con otros para que en esa circulación con otros se reconfigure. Por eso en nuestro caso intentamos que ese recorrido individual luego se ponga en relación con otros y se abra un descubrimiento con otros. Pero también otra de las cuestiones que vemos que tiene mucho sentido es cuando los estudiantes se sienten desafiados. Buena parte de los estudiantes no se sienten desafiados por lo que planteamos porque no cuestionan sus posiciones, no cuestionan su lugar y esto acontece desde la escuela infantil hasta la escuela primaria. Hay cantidad y me lo encuentro de jóvenes, de niños y niñas que están en escuelas primarias que ya en terceros ya no se sienten desafiados. O la idea cuando se dirige la propia indagación cuando no es solo que el profesor o la profesora le diga lo que tienes que hacer sino no, no, ¿cómo lo puedes hacer? Y entonces mi trabajo es acompañarte en tu búsqueda pero no decirte los pasos que tienes que recorrer. O cuando te sorprendes de tu propio aprendizaje. Profe, hoy me he dado cuenta de algo que nunca había pensado. O cuando pensamos y actuamos dentro de una red de relaciones, una de las cosas que nosotros intentamos es que nuestros estudiantes aquello que aprenden lo vinculen con otros estudiantes de otras universidades, de otros lugares y nosotros nos movemos precisamente con lo que está pasando en nuestras clases y lo llevamos a otra universidad y decimos en Barcelona estamos haciendo esto, ¿cómo podemos vincularlo con lo que ustedes están haciendo? E incluso ya una de las cosas que estamos haciendo en la enseñanza fundamental, en la enseñanza básica es que esto, que es la pared de un aula de una escuela de primaria, los niños y las niñas lo que hacen es comenzar a construir las relaciones de todo aquello que están aprendiendo y van viendo cuáles son sus recorridos, cuáles son los nexos que van estableciendo y también esta frase que leí de Muñoz Molina y que nos afectó mucho cuando la compartimos con Juana, cuando él escribía la historia, él estaba hablando de la historia narrativa, de la historia de la novela, surge de encontrar conexiones significativas entre los sucesos que son aparentemente distantes y esto es un elemento que ayuda a aprender con sentido y ahí, algo que decía Javier en la presentación, cómo nosotros intentamos, desde nuestra modestia, romper las barreras disciplinares, porque cuando las rompemos y la gente comienza a ver que lo cosmológico se vincula con lo sociológico, lo biológico se vincula con el cómo vivimos, comienzan a cobrar sentido todo lo que aprendemos y luego entendemos en este sentido la evaluación que es transferirlo a situaciones nuevas. Juana tiene una frase que para nosotros dentro del grupo es importante, aquello que puedes copiar y encuentras en Google merece ser copiado. Si un examen no te plantea un desafío, si un examen lo puedes encontrar en Google merece ser copiado. y sobre todo también aprendes con sentido cuando reflexionas sobre las dificultades que has tenido para aprender y esto no es nuestro, esto es de Duy y continúa estando presente y aprendes con sentido cuando no piensas que el conocimiento se organiza de lo simple a lo complejo que es como está organizada toda la educación desde la escuela infantil sino que lo complejo ya está en la punta de una silla. Y finalmente y esto también es muy importante para nosotros cuando aquello y el recorrido de aprender que hemos hecho lo compartimos con otros. Por eso cada vez más estamos desarrollando formas de compartir en medios diferentes por eso los estudiantes van con nosotros a los congresos para contar cómo han aprendido hacen fanzines construyen vídeos porque es muy importante para dar sentido que pienses que tu recorrido de aprender va a tener impacto va a ser recibido por otras personas. Bueno todas estas cosas que hemos ido estudiando que hemos ido elaborando y ahora nos encontramos frente a a un nuevo desafío para los que tenemos algunas intuiciones pero no tenemos respuesta. El nuevo desafío son los chicos y las chicas que hoy llegan a la universidad con 18 años. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Nosotros llevamos tiempo investigando esto no desde las visiones cognitivistas de la idea de aprender y de quiénes son los jóvenes sino por ejemplo con trabajos como los de Ola Estar sobre las vidas de aprendizaje digital como a los que están hechos por David por Sonia Levinston y Julian Sefton Green que se llama The Class porque fueron a una escuela secundaria hicieron una negociación con la escuela y con los padres y siguieron a una clase de 30 chicos de culturas muy diferentes y hicieron una etnografía en sus casas o sea siguieron en sus casas reconstruyendo todos los saberes que ellos tenían saberes culturales religiosos digitales etcétera etcétera entonces hay una hay que ves una riqueza de los una riqueza y a veces pues no tan riqueza de los lugares por los que transitan los jóvenes fuera de la escuela o sea un aprendizaje que va más allá de lo que sucede en la escuela o en nuestro caso hicimos una una investigación con cinco grupos de chicos y chicas de institutos en los que investigamos con ellos hicieron ellos autoetnografías sobre cómo aprendían se comunicaban y se expresaban dentro y fuera de la escuela utilizando diferentes tipos de tecnologías desde las postdigitales o digitales a cualquier otro tipo de tecnología entonces aquí te van saliendo toda una serie de elementos del aprender actual que tienen poco que ver con la idea anterior que teníamos de los de los de los aprendices pero quizás el libro que se mete más en profundidad en esto es un libro que acaba de publicar la Twins que ya en el año 2007 publicó un libro que se llamaba Generación mí Generación yo que analiza aquellas personas que aquellos niños y niñas aquellos adolescentes que por primera vez en la historia han sido autorizados a hablar en primera persona yo soy importante lo más importante soy yo yo tengo que conseguir yo tengo que ir yo tengo que hacer y que los padres y los profesores les dan todo el protagonismo pero es un protagonismo que cuando rascas es un protagonismo falso parece que es todo para ellos pero en el fondo es sin ellos o sea porque no les permite pensarse como parte de una sociedad en la que también existen los otros se piensan como yo soy yo 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 y no el yo y los otros en el 2017 acaba de publicar la Twitch acaba de publicar el subtítulo del libro lo podría haber escrito ahí porque no se ve porque esta generación super conectada es más tolerante más no progresista sino más conservadora más conservadora y absolutamente no preparada para la vida adulta y cuáles son las consecuencias de esto para nosotros es decir para los adultos entonces es muy interesante porque aquí la generación ya no es esas generaciones de padres abuelos no la generación ya va por el tipo de cosas que comparten y por el tipo de 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 tecnologías postdigitales y de espacios que comparten entonces en nuestro tiempo las tecnologías digitales introducen un nuevo sentido de generación que tiene que que tiene implicaciones tanto para la duración de una generación como para la forma en que su conciencia puede verse afectada y esto es importante porque las las aplicaciones por ejemplo este año en el mobile en el World Mobile Congress en Barcelona nosotros tuvimos la suerte de que recibimos una invitación me la dieron a mí yo no pude ir porque estaba fuera pero fue una persona del grupo con la con la con el compromiso de hacer un informe que lo hizo muy bien no había nada o sea de todos los desarrollos que presentaban eran todo no era nada interesante para para ninguno de los problemas de la sociedad o sea por ejemplo hacerte un selfie con el con el capuchino cosas absolutamente ahora sí las empresas todas pendientes de ver cómo entraban dentro de la escuela para meter todos sus gadgets todas sus apps todas sus aplicaciones entonces claro esto significa que las generaciones van o sea las generaciones de jóvenes sin una educación crítica de qué significa el impacto que tienen todas estas tecnologías compran se van comprando para sentirse que forman parte etcétera etcétera según esta esta investigadora y nosotros una cosa que queremos ahora es porque claro la sociedad de Estados Unidos no es la misma que la sociedad mediterránea nosotros vamos estamos preparando una investigación que se conecta con la que hicimos ya con los chicos fuera y dentro de la escuela y ahora la vamos a hacer siguiendo a chicos y chicas por todos los entornos de aprendizaje por los que ellos transitan ellos dicen no importa cual sea la razón los jóvenes crecen más lentamente evitando actividades de los adultos hasta que son mayores y esto es una cosa que se ve o sea incluso en nuestra sociedad son como más crecen como más lentamente y se implican menos en la vida adulta a veces los preservamos no, no, no que no trabaje no, no que no vaya esto todavía es muy joven entonces hay jóvenes que llegan terminan tres máster y no han trabajado nunca no saben lo que es el mundo del trabajo hay otros que no que desde desde el bachillerato entonces pero bueno que significa que consecuencias tiene todo esto para los jóvenes esto que era una pregunta si los jóvenes están trabajando menos ella dice gastando menos en la tarea es decir que se dedican menos a las tareas de la escuela saliendo menos y bebiendo menos que están haciendo porque ella encuentra que los chicos a los que ha seguido toda una generación de chicos a los que ha seguido dedican menos tiempo al estudio salen menos beben menos porque son conscientes de toda una serie de cosas ¿a qué lo dedican? y evidentemente lo dedican a los smartphones pasan horas y horas con sus teléfonos horas horas muchos de ellos entonces es una generación que ha crecido haciendo un clic etcétera entonces les cuesta mucho leer un libro no sé si lo habéis comprobado en la universidad leer un libro es un triunfo entonces claro a lo mejor tendríamos que empezar a hacer como están haciendo las escuelas de Silicon Valley algunas escuelas de Silicon Valley los padres no quieren que en la clase haya ninguna pantalla porque dicen que las pantallas ya están en la vida y que en la escuela tienen que hacer y tienen que tener otro tipo de experiencias tienen que profundizar en otro tipo de cuestiones nosotros solo tenemos preguntas o sea que no y evidencias ¿no? los estudiantes llegan a la universidad con mucha menos experiencia en la lectura así que tenemos que encontrarnos con ellos donde están a la vez que les enseñamos lo que necesitan a saber dice la la autora los libros y revistas ya han dado algunos ya han dado algunos de estos pasos como acortar sus artículos y bajar el nivel de lectura cada vez los artículos son más cortos en todas partes tienen tienen infografías para que la gente no solamente utilice las letras sino también las imágenes etcétera etcétera y una cosa que es muy interesante en este libro es ver el papel de lo que se llama las madres helicópteros estas madres que la gente está en la universidad y les mandan whatsapp a las hijas diciendo acuérdate que mañana tienes examen acuérdate que tienes la cita con el tutor las llaman por la mañana a ver si se han levantado los llaman por la mañana a ver si se han levantado claro todo esto tiene unas afecta tiene unas consecuencias nosotros no hacemos ningún juicio de valor pero tiene unas consecuencias en la forma de desarrollarse y de madurar de alguna manera bueno finalmente la iGen la generación i de teléfono inteligente está pasando mucho más tiempo en línea y enviando mensajes y mucho menos tiempo con medios más tradicionales como revistas libros y televisión los iGen pasan tanto tiempo en sus teléfonos que no les interesa ni están disponibles para leer revistas ir al cine o ver la televisión a menos que sea en sus teléfonos esto es lo que nos llega en estos momentos a la universidad y claro la universidad tenemos que pensar como relacionarnos con estas personas lo que si nosotros tenemos claro que no es demonizando o sea yo recuerdo hace muchos años que un chiste de Forges por cierto que me padezcanse que decía unos profesores decían lo que yo lo que nosotros desarrollamos durante una semana en la escuela la televisión nos lo desmonta durante el fin de semana y yo dije no yo no puedo luchar contra la televisión yo lo que tengo que hacer es dialogar e intentar desarrollar con mis alumnos pues una visión crítica de los pros y los contras las luces y las sombras lo que me da y lo que me quita la televisión y recuerdo que esto lo hacía con los chavales de Caral una escuela rural desmontando una serie que se llama Mazinger no sé si os acordaréis de una serie de hace cuatro mil años pues lo empecé a hacer con niños de la escuela una escuela rural no podemos luchar contra esto pero desde nuestro punto de vista la universidad lo tenemos que tener en cuenta y hemos de ver cómo nos afecta a nosotros cómo afecta a los estudiantes y sobre todo cómo afecta nuestra misión en la universidad y la pregunta final la haces tú o la hago yo que os proponemos a las personas porque cada uno esto lo tiene que hacer en la universidad os mandamos tarea para casa ¿eh? os mandamos ¿quiénes son los estudiantes para las autoridades? el profesorado y el personal de servicios de la universidad de La Laguna y cómo su visión afecta a la forma de entender el conocimiento la enseñanza y el aprendizaje y ponemos el personal de servicios porque para nosotros también tiene mucha importancia en cómo se pone en práctica la universidad las autoridades y el profesorado para mí para nosotros esta es una pregunta clave porque si la universidad no tiene para mí una misión una visión una misión y una ambición ¿dónde está esa universidad? para mí esta universidad está un poquito moribunda ¿no? entonces la pregunta esta nos parece clave y se la dejamos como tarea el que quiera que la haga y el que no que la deje mejor si lo hacen en compañía entonces con motivo del 8 de marzo bueno se pusieron un hecho histórico y relevante que fue colectivos muy amplios de mujeres y de hombres que estamos con lo que esas mujeres plantean que nos sentimos próximos salieron a la calle y esto fue tuvo un reflejo internacional enormemente potente y una de las pintadas que estaban en la calle era esta nos mueve el deseo de cambiarlo todo nosotros compartimos esta charla estas reflexiones que ustedes tienen una posición tranquila serena así como pero es que nosotros lo queremos cambiar todo y eso es lo que nos mueve cambiarlo todo por eso no nos colocamos frente a este último escenario esta última escena que planteó Juana desde una posición que ya Humberto Eco la denunció hace pues casi 40 años que es de apocalípticos o integrado yo creo que los problemas no se afrentan desde sentirnos asustados o sentirnos fans sino como decía esta mañana creo que en el día o en un diario deportivo el entrenador del Liverpool Crank un tío muy listo decía yo soy esencialmente pragmático yo me encanta vivir en el caos pero solo puedo trabajar dentro del caos si encuentro gente que me sigue en el caos y para seguir en el caos necesitas ver y detectar problemas y detectar problemas para encontrarle alternativas pero sabiendo que las alternativas siempre van a ser provisionales y ese es el único camino para cambiarlo todo y nosotros lo que queremos es cambiarlo todo pero como decía Juana la universidad necesita darse la vuelta y necesita tener misión tener visión y tener ambición pero sobre todo queremos cambiarlo todo para que no todo continúe igual porque a veces la gente lo quiere cambiar todo queremos realmente cambiarlo todo para que no todo continúe igual y en definitiva porque nosotros consideramos como del Iñi que el docente es un creador de circunstancias y esto es lo que queremos compartir y queremos contribuir a que así sea muchísimas gracias aplausos gracias